Tengo tu intensidad En lo que hay que depender Castigándote lo que no estás Usando tu entendido Y así no es la que usas Y al final termina Castigándome de veces Me estás sintiendo Y yo puedo escapar Voy Dispuesto a ver tus alas Y que el viento fuerte Llegué hasta mí Voy a estar tú Toda la luz de tus alas Aunque no sea fácil de pegar Tengo tu intensidad En lo que hay que depender Castigándote lo que no estás No estás usando tu entendido Y así no es la que usas Y al final termina Castigándome de veces Y así no es la que usas Y así no es la que usas Voy Dispuesto a ver tus alas De que el viento fuerte De que el viento fuerte llegue hasta mí Y así no es la que usas Y así no es la que usas Que el viento fuerte Te soplaste a mí, voy hasta el frío, contándome tus alas, que no sea fácil despegar. Voy, dispéstame tus alas, de que el viento fuerte llegue hasta mí. Voy hasta el frío, contándome tus alas, que no sea fácil despegar, que no sea fácil despegar, que no sea fácil despegar. Voy, dispéstame tus alas, de que el viento fuerte llegue hasta mí. Voy hasta el frío, contándome tus alas, que no sea fácil despegar. No traigo tu intensidad, es lo que hay que depender, castigándote. No traigo tu intensidad, es lo que hay que depender. No traigo tu intensidad, es lo que hay que depender, castigándote. No traigo tu intensidad, es lo que hay que depender. Gracias.